Estamos ante la mayor burbuja financiera de la historia de la humanidad y está a punto de estallar. El mercado de Estados Unidos está en alerta, es la mayor burbuja en la historia de la humanidad y podría explotar pronto y te viene una inminente ola de ventas en los mercados con pérdidas potenciales de más del 50% en los principales índices de Wall Street. Fijaos las gruesas palabras que nos deja Mark Spitznagel, uno de los hedge funds más famosos del mundo de la inversión, en estos últimos días él se aprovecha y se empieza a posicionar antes de que se produzcan estos eventos y ahora ha lanzado una última advertencia. ¿Realmente Spitznagel tiene razón y estamos ante el preludio de un gran estallido de una burbuja bursátil que se lleve por delante la economía? Estamos ante la mayor burbuja financiera de la historia de la humanidad y está a punto de estallar. Fijaos las gruesas palabras que nos deja Mark Spitznagel, uno de los hedge funds más famosos del mundo de la inversión, en estos últimos días. Mark Spitznagel es uno de los precursores de los cisnes negros. Se fija en los eventos que nadie o los que nadie cree que están a punto de estallar y él saca rentabilidades importantísimas de esos eventos. Para quien no conozca a Mark Spitznagel, antes de hacer una introducción de lo que es su último análisis, recordemos que Spitznagel es un inversor y gestor de hedge funds estadounidense conocido sobre todo por haber fundado Universa Investments. Spitznagel es conocido por anticiparse a la crisis de las punto com, a la crisis financiera del año 2008 y a la crisis del COVID. Es un especialista en los cisnes negros y de hecho va muy en sintonía con el principal creador de ese término de los cisnes negros. Él se aprovecha y se empieza a posicionar antes de que se produzcan estos eventos. Y ahora ha lanzado una última advertencia. Y eso es lo que vamos a analizar. Pero antes, os recuerdo que si queréis apoyar este contenido, que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario de lo que os va a parecer este análisis, lo que dice Spitznagel y si es exagerado o no, y que os suscribáis al canal si no lo conocíais y si lo conocíais pero no estáis suscritos porque sé que muchos me veis, no estáis suscritos y simplemente le dais a suscribirse a la campanita y así tenéis el recordatorio de cuando suba cada uno de los vídeos a YouTube. Todo el apoyo es bueno y el like siempre por vuestra parte es bienvenido. Empezando por y siguiendo por Spitznagel. Las estrategias de inversión que utiliza, antes de nada para poner en contexto esta última afirmación tan gruesa que hace, están diseñadas al final, dice que para proteger el patrimonio frente a acontecimientos de mucho riesgo y adversos, incluso para ser el más listo de la clase. La filosofía de inversión que tiene este gran gurú de Wall Street está muy influenciada por la economía austríaca, tradicional y ortodoxa, que al final subraya la importancia de la dinámica del mercado y la imprevisibilidad de las fuerzas económicas. Al final sus puntos de vista de Spitznagel le llevan a menudo a adoptar una postura contraria, contraria a lo que hace la mayoría, preparándose para raras pero impactantes caídas en el mercado. Una vez que conocemos todo esto, ¿qué es lo que dice Spitznagel sobre el contexto actual? Lo estáis viendo en la mayoría de medios de comunicación de Estados Unidos. El multimillonario inversor que predijo la caída del 2000-2008 dice que la euforia del mercado terminará pronto, advierte de un evento de cisne negro, titular de otro medio de comunicación. El mercado de Estados Unidos está en alerta, es la mayor burbuja en la historia de la humanidad y podría explotar, y dice luego en el texto, pronto. En concreto, ¿qué es lo que nos está diciendo en el cuerpo del texto Spitznagel y por qué tiene este punto de vista tan catastrofista con el que yo personalmente no coincido? Pero que es interesante verlo en contexto. Según comentaba en una última entrevista a Wall Street Journal, Spitznagel lo que dice es que va a venir una inminente ola de ventas en los mercados, con pérdidas, fijaos, dice, viene una inminente ola de ventas en los mercados con pérdidas potenciales de más del 50% en los principales índices de Wall Street. Sin embargo, dice que le cuesta reconocer el momento en el que esto se va a producir y que ahora mismo su visión pesimista podría permanecer durante más tiempo del que él considera. Dice que se está gestando pero que no se sabe el timing y que una vez que explote va a dejarnos a todos sin pelo y desnudos, a los que no se hayan cubierto. Otra cosa es que termine teniendo razón o no, pero es el contexto que ve. Todos los medios norteamericanos, como Business Insider, por ejemplo, también reaccionaban a todo esto. ¿Qué es lo que dice recientemente sobre la situación de la actualidad? Comenta que estamos en una zona, en un momento, de ricitos de oro. Es decir, de crecimiento económico mientras que la inflación se va controlando. Con todo esto, lo que comenta, también en una entrevista de Bloomberg, porque últimamente en los últimos meses ha aparecido en diferentes medios de comunicación de Estados Unidos, y lo que comenta es que después de los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y las medidas de estímulo de China, ahora mismo hay un riesgo de cola que no se está considerando. Y lo dice a lo largo de la conversación y de la entrevista que tiene con Bloomberg. De hecho, fijaos lo que dice aquí. Pienso que la fase de euforia en la que estamos se va a terminar acabando. Y se va a acabar mal, en concreto. Y recordemos que Spitz Nagel sacó un beneficio de mil millones de dólares en un solo día en el año 2008. Lo dice alguien que se hizo mil millonarios en un solo día en la crisis financiera del 2008. Por tanto, su punto de vista es autorizado, a pesar de que no siempre se acierta. Y yo ya os digo que no concuerdo del todo con este análisis, pero no siempre se acierta. Luego vamos a ir a esa parte. Pero lo que nos dice es esto. En concreto, también añade que hay que protegerse de esta situación. Y por aquí, también, como comentaba el medio dollaroi.com, decía el mercado está en zona de cisne negro que dice el inversor Mark Spitz Nagel, con todo este contexto. Y de aquí, yo rescato algunas palabras que dice, y es que prevé una estanflación en el futuro, después del recorte de tipos de interés de la Reserva Federal. También lo comentaba en esta información de Business Insider y en esta otra también de CryptoGlow.com, que recogían sus palabras haciéndose eco de lo que comentaba este inversor en Wall Street Journal. Y dice que prevé una estanflación para Estados Unidos en 2025 y que la Reserva Federal tendrá que actuar ante esa situación de estanflación. Pero, añade, no será suficiente para salvar la economía. Ojo lo que comenta, que es un escenario de estanflación que hemos hablado aquí en el canal muchas veces, que se puede dar en 2025, que podría llevar a la Fed a tener que responder y que a lo mejor es demasiado tarde y que se la come en su cara hasta que estalle. Claro, dice que ha tenido que comprar un seguro contra incendios ante este evento que está habiendo y que con la reciente desinversión de la curva de tipos de interés, que lo comenta por todos estos párrafos, ¿de acuerdo? Y también en el artículo de Business Insider, que estamos en una situación de cisnes negros. Dice, estamos en un territorio de cisnes negros, en el que, por cierto, él se encuentra bastante cómodo. Ya os digo que esto nos lo podemos o no creer. Yo soy escéptico con esta situación, pero creo que es una información valiosa para vosotros, que conozcáis lo que dice uno de los grandes hedge funds de Estados Unidos. Luego, además, recientemente, también, tal y como recoge este mismo medio de comunicación que os comentaba antes, dice que la inteligencia artificial es la burbuja más grande de la historia de la humanidad. Pero, ¿a dónde nos lleva todo este clima que estamos viendo en los mercados? ¿Realmente Spitznagel tiene razón y estamos ante el preludio de un gran estallido de una burbuja bursátil que se lleve por delante la economía o no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Describiendo un poco lo que dice por aquí, en este medio, las declaraciones que declara, dice que el prolongado repunte del mercado en Estados Unidos, lo veis aquí la cita, lo describe como la mayor burbuja de la historia de la humanidad, le parece que es peor todavía lo que pasó con el Nasdaq en el año 2000, y concretamente dice, no es absurdo hacer un argumento bajista en este momento. La burbuja actual podría tener un impacto aún más devastador debido a la deuda gubernamental de 34 billones de dólares, lo que dificultará la capacidad de la Fed para estabilizar la economía y evitar una posible recesión económica. Estamos encaminados a algo muy, muy grave, aunque obviamente eso es lo que yo diría. Dice que es una situación de megabomba de tiempo. Increíble, la verdad que es increíble el argumento que dice. Nos parece y nos suena a chino. A mí me suena un poco a chino, la verdad, una situación tan sumamente catastrófica, pero que nos tiene que invitar a la reflexión de, ¿y si lleva razón? ¿Y si Spitznagel que se ha forrado en el año 2000, en el año 2008, en el año 2020? ¿Y si lleva razón con ese contexto? Es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Además de todo esto, lo que dice es que no está del todo de acuerdo y que le parece una estrategia malísima la diversificación de las inversiones. Dice que es una gran mentira, que al final la teoría moderna de carteras ha distraído a los inversores haciéndoles a menudo más pobres a largo plazo. Textualmente dice esto. Y en su lugar, ¿qué dice que tienen que hacer los inversores? Centrarse en cómo se comportarán sus carteras tanto en mercados buenos como en mercados malos. Y esto nos liga, y ahora seguimos con el análisis de Spitznagel ligado al contexto actual y por lo que pienso y mi opinión personal de qué pasa con este contexto y las declaraciones de Spitznagel, si son exageradas o no, pero preparar las carteras es lo que llevamos aquí diciendo mucho tiempo. Un pequeño anticipo de lo que siempre digo. Si vamos a un contexto de estanflación, si vamos a un contexto de crisis económica, si vamos a un contexto incluso de crecimiento económico, no podemos tener el ahorro rindiendo al 0%. Esto es mi opinión personal. ¿Qué hago yo con parte de mi ahorro líquido, de mi liquidez, que destino para la parte más conservadora? Pues utilizo los productos de ahorro a largo plazo de Freedom24, que como veis, a 12 meses nos da un 5,093%, a 6 meses un 4,24% y a 3 meses un 3,73% anualizado. ¿De acuerdo? Esto es anualizado. Me parece que tiene mucho interés todo esto. Además, me parece, Cris, que me corrija por aquí, si no lo pondremos en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, es que tenemos la web con promo. Es decir, leed en la descripción que os regalan acciones de regalo por las aportaciones en función al dinero que metáis. Os regalan acciones de regalo. Tenéis todo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube. Y estos son rentabilidades anualizadas. Y como siempre, yo cada vez que ha venido Juan Ramón Rayo al canal, he comentado esta posibilidad. He hecho aportaciones de 1.000 en 1.000 euros en estos productos con él delante y con su aprobación para que veáis que merece la pena. Es mi opinión personal, ligando la información de Spitznagel al contexto al que nos vamos el año que viene. Creo que hay que seguir moviendo el ahorro. Ya os digo, es mi valoración personal. Y a los que estéis interesados, que sé que seguramente muchos lo estéis, tenéis el enlace para que os descarguéis la plataforma aquí abajo, en el QR, también en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado. Y por el chat os lo está pasando Cris también. Este comentario, ya sabéis, que no es una recomendación de inversión. Estoy compartiendo una idea que yo hago personalmente y tiene fines simplemente informativos y educativos para vosotros de vuestro interés. Luego vosotros tomáis las decisiones que tengáis que tomar, pero para mí resulta de bastante utilidad. Y más con el contexto que estamos comentando de Spitznagel, que le parece bastante complicado, que la inteligencia artificial está teniendo un boom realmente espectacular y que, bueno, pues que estamos en un contexto en el que hay que tener prudencia. Dice, tenemos que pensar en lo que vamos a hacer en estos otros escenarios de lo que hablábamos antes, de la gran mentira o si vamos a esta inflación o no. Dice, mercados en auge o en caída. Dice, los mercados zigzaguean para ir en zigzag. Es como el póker. Intentan sacarnos de nuestras posiciones para obligarnos a vender cuando los precios están bajos y comprar cuando están altos. Asegurémonos de no hacer eso. Y él dice que, desde muchas entidades, se está engañando al inversor haciéndole comprar en máximos para luego retirarse en masa. Y que no caigamos en ese fallo tremendo que también ocurrió en el año 2000 con la burbuja de las punto com y en el año 2008. Yo aquí, y aquí entro en valoración personal, discrepo algo con respecto a esto. Primero, porque si nos fijamos en el comportamiento de la liquidez neta, como hemos dicho en múltiples ocasiones por aquí, estamos viendo revalorizaciones subidas de la liquidez neta generalizada en gran medida impulsada por la emisión de deuda de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y a nivel global, la liquidez neta, la M2, está aumentando. Esto es positivo para la renta variable. Estructuralmente, renta variable estadounidense. Yo tácticamente. ¿Por qué? Precisamente porque están alargando el ciclo y en algún momento esto puede terminar por volar por los aires en algún sentido. No de manera brusca, en mi opinión, pero sí que puede haber una contracción. Eso lo creo. Y por eso yo estoy táctico. Spitznagel no está directamente. Dice que no hay que estar en la bolsa. Yo creo que hay que aprovechar las subidas, los momentos de final de ciclo y luego recogerse a tiempo. O si te pilla algo de la caída, que te pille ya con ganancias. Para luego hacer la liquidez y luego movilizar esa liquidez e invertir. Pero luego parte de la liquidez sí tener un posicionamiento ciertamente algo más conservador. Apuesta por el oro y apuesta por productos de renta fija de corto plazo y de duraciones medias. Opinión personal con respecto a Spitznagel. Porque Spitznagel dice el ciclo ya está final. Se acabó PPP, final del partido. Pero la realidad del PPP, final del partido es que ahora mismo, por ejemplo, los indicadores adelantados del NDR no indican posibilidad ninguna de recesión económica. Hay otros indicadores adelantados que sí, pero el NDR siempre empieza a repuntar cuando ya viene lo peor. De momento está en nivel de cero. Con lo cual, en este sentido, tranquilidad en el cortísimo plazo. Al menos que venga un evento como el que hay de Spitznagel. Cuidado. Punto número dos. La desinversión de la curva de tipos de interés. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? La desinversión lo que marca es un timing más cercano de la recesión económica, pero hemos visto que se ha vuelto a invertir la curva de tipos de interés. Entonces, tenemos momentos del pasado en el que esto ocurrió. En los años 80, por ejemplo, la curva se invirtió. O a finales de los 80, por ejemplo, la curva se desinvertió y se volvió a invertir. Y luego tardó unos cuantos meses en dar señal de recesión. Es decir, incluso un mes, un mes no, incluso un año después. Por tanto, el timing es muy importante a la hora de tomar decisiones. La liquidez está acompañando. Los gobiernos están ayudando. Estamos agonizando, pero sigamos en la agonía. En mi opinión, de manera táctica, en mi opinión de otros inversores, de manera estructural. Mi opinión es lo que menos cuenta. Al final, lo que yo quiero trasladaros es información y que vosotros toméis vuestras decisiones. Pero yo creo que es de bastante utilidad. Y yo pienso que hay que estar dentro en este contexto. Spitzanagel dice que no. Yo pienso que sí. ¿Por qué? También porque fijaos el crecimiento económico que estamos teniendo. El último GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta estima que el PIB del tercer trimestre está creciendo ahora mismo con una revisión al alza al 3,2%. Los últimos ISMs, en especial de servicios, han salido positivos. Esto quiere decir que, pese a estar a final de ciclo, lo están alargando ese final de ciclo. Y por eso, positivismo en ese sentido. En mi opinión personal. Lo que dice Spitznagel es que esto se puede revertir muy rápido, el 3,2%, porque en cualquier momento viene un evento, un cisne negro, llámese China, va con sus tropas a Taiwán, por ejemplo, y esto hace que de repente caiga todo con velocidad. Que estamos en un preludio de cisne negro y que por eso las lecturas que estamos diciendo ahora no valen. Bueno, por eso su información es útil. Y lo que está pasando en Oriente Medio, pues está generando tensiones. Por ejemplo, en el mercado del petróleo y el gas, en las últimas fechas, no hablo de las últimas horas, sí, en las últimas fechas, genera volatilidad. El petróleo tiene mucha volatilidad. Os enseñé en la jornada de ayer el volumen de opciones call que tienen contratadas los inversores. Y esto, pues, genera distorsión en el mercado en el más corto plazo. Claro, también hay que decir que la mayoría de los bancos de inversión están moviendo al alza sus precios objetivos. Por ejemplo, Goldman Sachs, que os lo compartía en mis redes sociales. Goldman Sachs dice que el S&P 500 se va a ir a 6.300 puntos en 12 meses y a 6.000 puntos en 3 meses. ¿Y esto qué quiere decir? Según Goldman Sachs, que el festival verde sigue y que va a seguir. ¿Estamos de acuerdo con Goldman Sachs? ¿O estamos de acuerdo con el speech nagel que dice que se viene la mayor catástrofe? Aquí es donde quiero preguntaros vuestra opinión personal a los que nos veis desde YouTube, a los que me estáis viendo en directo, que me lo dejéis en comentarios. Si tiene razón Goldman Sachs o si tiene razón speech nagel. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Me gustaría saberlo sobre todo para poder entender qué posicionamiento tenéis y si estamos en un momento histórico diferente o si esta vez va a fallar speech nagel. Cosa que no hizo en 2000, cosa que no hizo en 2008 y cosa que no hizo en 2020. ¿Puede ser la primera vez que falle speech nagel? ¿Acertar a Goldman Sachs con su 15% de posibilidades de recesión económica en Estados Unidos de aquí a los próximos 12 meses? Es apasionante lo que estamos viviendo. Así que dejádmelo en comentarios como siempre para apoyar el contenido. Dejadme vuestro like que siempre lo aprecio, que me dejéis vuestro like si os gustan estos análisis y suscribíos al canal. Siempre agradecido de todo esto y también echarle un ojo a los productos de Freedom24 que creo que merecen la pena que le echéis un ojo. Es mi opinión personal y no es una recomendación de inversión. Insisto, es contenido educativo para vosotros que creo que os es de bastante interés. Así que seguimos en los próximos episodios por aquí.